Espada de Albacete Como veis le estoy apli... Madre mía, pues aquí tiene la pantalla Ya está, no sé que más pruebas podéis hacer Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa Bienvenidos a Topes de Gama Y bienvenidos al momento de daros la hora Con un nuevo reloj inteligente Con la particularidad de que tiene una pantalla de Zafiro Agárrate, además de esto Tiene GPS y algunas funcionalidades Así que vamos a contarte un poquito de primera mano Lo mejor, lo peor De este reloj de 70 My Que además, tenemos cupón de descuento Bueno, pues vamos a comenzar con este reloj Y como os decíamos Para poder llevároslo ahorrándoos una pasta Podéis comprarlo directamente en la web de AliExpress Utilizando el código de descuento Corona 94 Os dejaremos toda la información en la descripción Hasta el 31 de marzo Se queda el relojito por 103 euros Ya hemos hablado del apartado económico Nos hemos adelantado Lo que decimos al final Lo decimos al principio Pues bien, vamos a empezar hablando del apartado estético Y la verdad que les ha quedado un reloj bastante resultón Es cierto Que se parece a otras alternativas del mercado Pero sinceramente Me parece muy, pero que muy bonito Hay diferentes combinaciones de color Lógicamente Pero esta en particular Creo que le sienta muy bien Tenemos un smartwatch rectangular Únicamente pesa 32 gramos Y está fabricado en aluminio Y en cristal de zafiro Del cual os hablaremos un poquito más adelante Cosillas a tener en cuenta Por una parte tenemos la correa Con un diseño bastante tradicional Del típica correa de reloj Pero me parece muy cómoda Muy limpia Pese a ser un color blanco Y muy cómoda al tacto Lógicamente también tiene unos pasadores Para poder cambiarlo Sin ningún tipo de problema Más cosillas a nivel estético Tenemos dos botones En uno de ellos Nos encontraremos el box de aplicaciones Y en el segundo Un botón configurable Por lo más general Seguramente le sacaréis partido En el modo deportivo Pero también lo podéis configurar En la aplicación Y tenemos un micrófono Y es que este reloj Como algunas novedades Que estamos viendo En otras alternativas Es compatible con Alexa Ya os hablaremos En este caso Todavía no está en español Pero me parece súper interesante Que los relojes inteligentes Tengan un asistente de voz Para poder lanzar comandos Responder preguntas O controlar la domótica De nuestro hogar Tres colores Negro Plata Dorado Y lógicamente En la parte inferior Nos encontramos Con uno de los sensores Más típicos En los relojes Tenemos lector De frecuencia cardíaca Y en los pines Para la carga Carga Que utilizaremos Un cargador propietario Lo pondremos En este formato Se queda envantado Lo podemos poner Como mesita de noche Si lo estamos cargando Sin ningún tipo de problema Ya os hablaremos De la autonomía Pero una de las cosas Más llamativas De este reloj Es que lleva la palabra Safir Pero es que tenemos Un recubrimiento En la pantalla De zafiro Lo que nos asegura Que es un reloj Mucho más resistente ¿Seguro? ¿Están seguros? Gente de 70 May Porque aquí nos andamos Con chiquitas Espada De albacete Vamos a ver si es cierto Vamos a hacer un pequeño test Con la espada de albacete Me la voy a apoyar en el hombro Porque esto pesa demasiado Como veis Le estoy aplicando Bastante fuerza Y Bueno pues nada Está perfecto No tiene ningún tipo De rayadura Vamos a meterle las tocadas Como si fuéramos Jesús Voliendo ubrique Bueno Ahí veis el ruido Que estoy haciendo Ni trampa Ni cartón Madre mía Nunca Nunca dije ¿Y cuándo utilizaremos La espada? En tope de gama Pues en algún momento Tiene que llegar Pues aquí tiene la pantalla Ya está No sé qué más pruebas Podéis hacer Ya estaréis viendo Algunas más Que hemos grabado Con una llave Que es algo más habitual Que una espada Pero la pantalla Resiste fantástico Y esto es un detalle Importante Porque esto lo echamos Al bolsillo Lo metemos en la chaqueta Puede que haya monedas Puede que haya llaves Y nos asegura Tener la pantalla Perfectamente protegida Dicho esto Vamos a pasar ya Directamente al apartado De las características Y vamos a empezar Hablando de la pantalla Ya os hemos hablado De la dureza De la resistencia Pero vamos a hablar De la propia pantalla Y estamos bastante contentos Porque por 100 pavos Tenemos una pantalla AMOLED Más grande De lo habitual Que se agradece Sobre todo Cuando nos muestra La información Una pantalla De 1,78 pulgadas Una muy buena Resolución Que nos deja 326 píxeles por pulgada Nada nada mal Bastante brillante Buenos colores Contraste Ángulos de visión Podríamos decir Sin temor a equivocarnos Que es una de las mejores Pantallas que hemos visto En un wearable De este precio Por 100 pavos O sea Tiene perfectamente La pantalla equivalente De un reloj Que podría costar 200-250 euros Más cosillas Bluetooth 5.0 Glorash Galileo BDS Y lógicamente GPS Estos son diferentes Sensores De posicionamiento Vamos a poder Ir a correr Directamente con el reloj Sin llevar el smartphone Y nos Traqueará Toda la Toda la ruta Destacar que tenemos Lo típico El acelerómetro El giroscopio El sensor de luz No tenemos Medidor de oxígeno En sangre Ni electrocardiograma Otra vez Es un reloj De 100 pavos Pero si que tenemos El lector de frecuencia Cardíaca Y la medición Que hemos hecho Ha sido muy positiva La verdad que Igual que el resto De relojes Afortunadamente Estamos probando Muchos últimamente En el canal Y la medición Siempre la misma Así que la verdad Que no tenemos Ningún tipo de problema Hablemos de la autonomía Ya os hemos dicho Tenemos un cargador Propietario Que se mete con pines Y lo tenemos conectado Y en este caso Tenemos una batería De 320 mAh ¿En qué se traduce? En nuestro uso Se alrededor de 10 días De uso Más de una semana De autonomía No estará mal Yo siempre digo Que para mí La barrera psicológica Es una semana Es más que suficiente 10 días Me parece que está bien Podría dudar 30 Bueno chico Para qué quieres 30 días Yo creo que una semanita Está más que bien Y tarda 2 horas Para poder cargarlo De forma completa Dicho esto Ya conocemos la pantalla La resolución Y vamos a hablar un poco De la experiencia de uso Y cómo se utiliza Y la verdad que El funcionamiento Es muy parecido A lo que estamos acostumbrados Se basa en desplazamientos Con tarjetas Y es que en este caso De derecha a izquierda Vamos a poder acceder A diferentes parámetros Tenemos como vemos La frecuencia cardíaca Tenemos en este caso El tiempo El sueño El estrés El resumen de la actividad Y luego accediendo a un botón Tenemos como una especie De box de aplicaciones ¿No? Algo bastante común Muchos fabricantes Lo hacen de forma diferente Pero se suele Utilizar de la misma forma ¿No? Desplazamiento en carrusel Lo más esencial Y un botoncito En el cual accederemos A muchas más cosas Aquí no podremos instalar Aplicaciones de terceros Pero sí que podemos controlar Como os digo El registro del deporte El sueño El estrés La relajación Las alarmas Un cronómetro El control de la música La linterna La localización del teléfono Si lo perdemos Una brújula El GPS Etcétera Etcétera Y además poder utilizar Alexa Como os digo Todavía no está en español Pero pulsaremos el botón Lanzaremos un comando Añaderemos un recordatorio Una tarea Lo que queramos ¿No? Creo que es muy interesante A ver si podemos probarlo En nuestro idioma Y ahora hablemos del deporte También es un factor importante Ya sabéis Este tipo de relojes Se suele utilizar Para la vertiente deportiva Soporta 17 deportes Lo típico Correr Cinta Natación Senderismo Triatlón Elíptica Y lo más importante Que me gusta muchísimo Y que no todos los relojes económicos Lo incorporan Y es la detección automática Que sí Que tú puedes decir Me voy a correr Lo voy a poner Lo activo Y ya está Pero que lo haga solo Que detecte que estoy trotando Y que automáticamente Empiece a contabilizarlo ¿No? Así que también la medición nos gusta La forma de representarlo Y las tarjetas Está bien Y sobre todo Que lo haga de forma automática Y ahora hablaremos un poquito De la aplicación Una aplicación bastante currada La verdad que currada Y similar a la que nos encontramos Pero a nivel gráfico Me parece bastante interesante Desde ahí Pues lo típico Visualizamos todo el apartado De la salud Con gráficos De las calorías De los pasos También vamos a poder Descargarnos Más watch faces Más esferas Tiene poquitas Pero instaladas Pero te la puedes bajar De una forma sencilla Para ponerlas Es como todos los relojes Pulsación larga Se nos muestran Las seleccionamos Y las vamos a poder Poner Lógicamente Hay algunas de ellas Que priorizan La información climatológica Hay algunas de ellas Que pretenden tener Una imagen más De un reloj tradicional Un poco lo que estamos Acostumbrados Así que nada chicos Este es nuestro análisis Del 70 My Saphir Watch Un reloj que nos parece Muy interesante Un reloj que cuesta Menos que algunos rivales directos Con algunas características Que nos han gustado Por una parte El diseño Tiene una pantalla Más grande De lo que estamos Acostumbrados Es un buen panel Amoled Con mucha resolución Tiene GPS Que no es muy habitual En un reloj De 100€ La batería 10 días Y sobre todo Compatibilidad Con Alexa Y al final Tienes que tener muy claro Lo que hace este tipo de relojes Tiene el control De la notificación Ya habréis visto Podemos recibir un correo Un Whatsapp Una mención de Instagram Además ampliada Al tener una pantalla Tan grande Lo que no vamos a poder hacer Con estos relojes Es contestar A esas notificaciones O por ejemplo Realizar pagos Con el reloj No tienen FC Es la tip Ya lo conocéis Hay como dos escalas De wearables Pero por 100€ Tenemos un cupón De descuento Que os dejamos aquí Debajo En la descripción Por si queréis Echarle un vistazo Os ahorráis Unos eurillos Envío desde España Además A través de Aliexpress Así que nada Esperamos que os haya gustado Mucho este vídeo Nos vemos muy pronto Aquí En Topes de Gama Adiós